Saludos mis hermanos. Miren, un poquito tarde, pero aquí estoy, aquí donde estoy grabando. Me encontré con esta información y me llenó de espanto, porque esta se llama sustituta y es algo que ustedes tienen que ver. En estos tiempos se ha debatido el problema de los acosos, del empoderamiento de las mujeres, de denuncia a tu acosador y todo esto ha traído un problema porque en los últimos tiempos se ha manifestado un organismo femenino que lucha en contra de los acosos con mucha razón, porque se ha multiplicado, yo decía que de los años 80 para acá, de los 90 para acá, se han multiplicado los acosos y ha salido el movimiento Me Too, que significa yo también, para denunciar los acosadores. Casi ha parado de llover y el señor Nakayima lleva a su amada al bar de karaoke más cercano. Hola a todos. Hola. Hoy llegué temprano, ha llovido mucho. Veo que hoy estás con tu chica, qué flor tan bonita lleva. Siéntete como en casa, no seas tímida. Déjame colocar tu mano así. Un cóctel para cada uno, que disfruten, brindemos por nosotros. Y esto ha traído como consecuencia que caigan muchos actores de Hollywood, buenos y malos, bueno, y gente, siempre van a caer inocentes en esto, eso es lo lamentable, que un hombre que no tenga que ver con nada, por alguien pueda querer hacerle un daño, porque la ley lo protege. Mira, él me miró allá en Estados Unidos, en España, en Japón, ahora lo vamos a pasar, estos videos que vamos a ver de Japón. Brindemos por nosotros. En Japón, el número de matrimonios es más bajo que nunca. Entre las personas de más de 50 años, una de cada cuatro nunca ha tenido una familia. Ese es uno de los motivos por los que el país ha tenido siempre una tasa de nacimientos muy baja. En los próximos 30 años, la población de Japón puede reducirse en un tercio. La producción y comercialización masiva de juguetes sexuales de nueva generación marcó el inicio de una nueva era en las relaciones entre personas y muñecas. En China es tremendo y en todo el mundo, este movimiento ha encontrado apoyo. ¿Por qué ha encontrado apoyo? Las mujeres no siempre encuentran apoyo, incluso la mujer era muy vejada en tiempos anteriores. Pero en los últimos tiempos se han empoderado. ¿Pero por qué ha encontrado apoyo en sectores poderosos del mundo? Porque hay un sector muy poderoso que está luchando en contra de la población mundial. O sea, el crecimiento demográfico. Existen 7.500 millones de personas. Y hay personas ricas, muy poderosas, millonarias, que quieren vivir con mucha paz. Y se han planteado actividades para reducir la población mundial. Mucha gente dice que hay enfermedades que han sido creadas. Esta es Mayumi. Trabaja como asistente de producción aquí en Tokio. Tiene 34 años y está soltera. Mayumi nos invitó a visitar su casa. Hola. Llevo tan solo unos dos años viviendo en esta casa. No tengo casi nada aquí. Casi nada. Este es el único juguete de peluche que tengo. Mi futuro... Y este tipo de cosas, miren, hay movimientos en los últimos tiempos que han compilado contra la humanidad. Ahí vi un anuncio aquí en la radio que decía, usa condón, ata con tu pareja de confianza. ¿Qué significa eso? En tu casa. O sea, no tenga hijos. No procree. Y entonces, este movimiento de apoyo al movimiento MeToo de parte de los gestores poderosos radica en querer reducir la población mundial. Esto es lo que el presidente Donald Trump ha visto con preocupación. Dice, pero ¿y dónde vamos a llegar con esto? Acusando aquí, acusando allí. Y entonces, van a pagar manso por cimarrones, van a pagar hombres inocentes que no tienen que ver con nada. Yo quiero que se sepa de que esta ley en contra de que los hombres miren mujeres o algo, que se está legislando en muchísimos países, no es una ley en contra de los acosadores, que se sepa. Es una ley en contra de los hombres. Hoy nos encontramos con un vendedor de muñecas. El señor Tanaka las vende por internet. Actualmente la demanda es muy alta. La semana pasada vendió todas las muñecas que tenía. Muchas veces los clientes se interesan por la calidad, quieren saber los pormenores. Hacen todo tipo de preguntas y nosotros intentamos darles respuestas detalladas. Nos escribimos mucho antes de que el cliente haga un pedido. Nuestros clientes son tanto hombres como mujeres. Todos lo hacen. Es una sensación fantástica. Uno sabe que es una muñeca, pero al mismo tiempo tienes la sensación de que es un ser vivo. Porque la ley no dice, los acosadores no te pueden mirar. No, dicen los hombres no te pueden mirar. Por ende la ley va en contra de todos los hombres. O sea, las mujeres no se están empoderando en contra de los acosadores. Sin querer se están empoderando contra su mismo marido, contra sus mismos hijos y contra la humanidad. Porque el hombre es el que posee la semilla de la cual se procrea la humanidad. El hijo del presidente Donald Trump dice que ve con preocupación su hijo. Eso es lo que está sucediendo en el mundo, amado. Pero ¿a dónde lo va a llevar esto? Antes no podía imaginar a una persona viviendo con una muñeca y no con su esposa. Pero ahora, ahora sí que puedo. El señor Nakajima tiene 62 años. Sus hijos hace tiempo que son mayores y ahora viven en otra ciudad. Se siente feliz con Saori, con quien se entiende perfectamente y viven en armonía. Los valores de los hombres han cambiado a peor en los últimos años. Las mujeres han perdido toda la confianza en que vivir con un hombre les garantice un futuro próspero. Y el resultado es... ¿Cómo decirlo? La gente prácticamente ha perdido el interés por casarse. Esto que ustedes ven aquí, este video que ya lo estamos mostrando, es un video de lo que va a sustituir y lo que está sustituyendo ya, ya en Japón. Hoy en día, el mayor problema en Japón es el descenso de la tasa de natalidad y la disminución de la población. De hecho, ya lo califican de catástrofe nacional. En un país donde las muñecas se venden tan bien, hay cada vez menos interés en el sexo y la tasa de natalidad es baja, lo que es un problema. Los japoneses nos hallamos en una encrucijada, enfrentados a la amenaza de la extinción. Váyanse a la 42, compren una muñeca y cásense con ella. Yo pensaba, bueno, se va a incrementar el matrimonio del mismo sexo. También hay una voluntad de eso, de que crezca la homosexualidad. Homosexualidad, porque también están los movimientos estos de la agenda LGBT promoviendo la homosexualidad. Decía el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que él no tiene nada contra los homosexuales y que los homosexuales tienen derecho a vivir. Lo que no tienen derecho es hacer proselitismo, es decirle a un niño, mira, sea homosexual. No, porque tú lo estás contaminando, tú estás distorsionando a una gente que no quiere ser homosexual. Tú no podías obligar a la gente que sea homosexual. Y ese es el problema de la agenda, con todo el respeto que tiene LGBT, que hay un proyecto de la homosexualización del mundo. Y es un tema que se ha discutido mucho. Después de la puesta de sol, hace bastante frío. Si vamos allí, tendremos una buena vista del monte Fuji. Aquí hay guijarros. Déjame levantarte un poco. ¡Qué buena pose! ¡Perfecta! Te ves muy bien. Muy buena la foto. ¡Mírala! ¡Es estupenda! No la dejes caer, sujétala bien. Es un poco pesada. Ten cuidado, ten cuidado con ella. Pero esto, amado, de todos esos movimientos femeninos, ya vemos, aquí hemos podido ver, qué es lo que va a suceder. Se va a incrementar, cada vez que venga una ley a un país, se van a poner de moda la muñeca. Porque los hombres, por más frescos que sean, y por más acosadores incluso que sean, no se van a arriesgar. Entonces, el acoso, ¿quiere que le diga algo, amadas hermanas, mujeres, que gestan estos movimientos? El acoso va a... Los hombres no van a acosar a nadie, porque no van a mirar mujeres. Los hombres van a comenzar a qué? A ignorar las mujeres. Porque no se van a arriesgar. Los niños, desde chiquitos, le van a... ¿Sabe lo que va a pasar? Cuando un niño cumpla a 16 años, su regalo va a ser una muñeca. Volvimos a Tokio, donde queríamos encontrarnos con una chica llamada Hitsushi. Tiene 27 años y es una popular modelo entre los jóvenes japoneses. Vive con una muñeca llamada Masiro. ¡Ay, mi niña! ¡Mi pequeña Masiro! Para mí, Masiro no es una amiga, ni un miembro de mi familia, ni mi pareja. Es una criatura que acepta mi amor. Cuando vuelvo a casa después de una larga ausencia, la saludo, la abrazo y a veces nos besamos. En realidad, no siento amor ni nada especial por las personas. ¿Y no sientes necesidad de tener una pareja? Nunca he vivido con hombres. Porque va a ser el sustituto de las mujeres y se va a cumplir el versículo bíblico que lo he dicho de Isaías 4, de Isaías 4, versículo 1. Siete mujeres vendrán sobre un hombre y le dirán, yo comeré mi comida, yo me mantendré. Pero quítame tu propio, dame tu apellido. Oye, las mujeres, las mujeres clamarán porque a los hombres le den un apellido. Dice la Biblia, la Biblia nunca se ha equivocado en todos los versículos bíblicos. Son como son y están como están y se cumplen. Y dice la Biblia que las mujeres implorarán un apellido. Dice Isaías, capítulo 4, versículo 1. Dentro de 30 años la población disminuirá en un tercio. De cada tres personas quedarán dos. No es difícil sacar cuentas y saber qué pasará después. En efecto, puede decirse que somos una especie en vías de extinción. Hermano, eso es lo que va a suceder. Los hombres sustituirán a las mujeres por muñeca. Todos esos movimientos que ustedes ven, miren, va a ser más la sal que el chivo. La medicina, la cura va a ser peor. La cura, supuestamente, lo que va a llevar una a la destrucción del hogar, otra a la destrucción de la familia, otra a la destrucción de la humanidad. No se va a procrear. La humanidad no va a... porque lo que no va... lo que pasa es que los niños van a dejar de nacer. Una semana después, tras los días de trabajo, Nakayima y Saori se toman unas breves vacaciones, esta vez en el hotel favorito de Nakayima. Y se va a reducir la humanidad en poco tiempo. Pero yo creo que ese es un proyecto incluso, incluso me atrevo a decir que es un proyecto anti-Dios, anti-familia y anti-creación. Y anti-creación, porque tú dices, porque entonces no van a nacer los niños del futuro, no van a nacer. Y si no, los niños del futuro no nacen, la población mundial no tiene futuro. Va a sucumbir, va a desaparecer. Los nuevos niños, si no nace un niño llamado Albert Einstein, el mundo no avanza. Si no, nace un niño. Mientras Nakayima se divierte con Saori, su esposa va a hacer limpieza en su casa. ¿Podemos empezar? Sí. Una vez, mi futuro esposo y yo fuimos a dar un paseo en auto. Cuando paramos junto a un lago, me propuso matrimonio. Me dijo, cásate conmigo. Ha pasado mucho tiempo. No recuerdo exactamente qué me dijo, pero me pidió que me casara con él. Después de la boda, nos sentíamos muy felices juntos. y van a terminar quedándose solas. Y van a terminar